Junto a ese criterio fundamental que ilumina todo el plan global, hay dos requisitos que son necesarios mantener unánimes todos los grupos para conservar la unidad pastoral parroquial. El uno es la sagrada liturgia y por lo mismo lo que en oriente se llama la celebración de los divinos misterios y el otro es la catequesis en sus múltiples formas. Hemos escogido cuatro opciones pastorales, son las siguientes, la pastoral bíblica, la pastoral de la cultura, la pastoral de la familia y del matrimonio y la pastoral política y social con un especial énfasis también en la sanitaria. Hacemos tres tipos diferentes de pastoral en todas ellas, una pastoral infantil, una pastoral juvenil y una pastoral de la tercera edad, la cual tiene una gran importancia en nuestra parroquia porque tenemos un número muy alto de personas mayores. Es de resaltar como novedad dentro del ambiente en que estamos la pastoral de la cultura porque le damos una gran importancia a ella. El fundamento de la pastoral de la cultura nosotros lo encontramos en la Lumen Gentium, en el capítulo correspondiente a la evangelización de la cultura, en el número 20 de la cultura, en el número 20 de la cultura, en el número 20 de la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi de Pablo VI y en los tres documentos últimos de las tres conferencias episcopales latinoamericanas. En el documento de Puebla, 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 en la evangelización de la cultura, en el documento de Santo Domingo, la cultura cristiana y en el documento de Aparecida, el capítulo décimo dedicado también a la cultura. Esto nos inspira muchas actividades en muchos órdenes. Voy a señalar algunos de ellos. Uno es el arte, el arte sagrado que queremos restablecer en la parroquia con una característica que es una primacía del arte oriental, del arte de inspiración bizantina y ortodoxa. ¿Esto por qué? Porque San Jorge es un santo que es de ellos, de los ortodoxos. No hay sino que recordar que el patriarca ecuménico de Constantinopla, su catedral, es la de San Jorge. Que San Jorge es el símbolo de todos los griegos mexiquitas. Es el patrono de Grecia, de Rusia, de Georgia, que se llama así precisamente por San Jorge. Entonces, si ese es el título que la iglesia de Bogotá le dio a nuestra parroquia, creemos que eso nos inspira a usar con preferencia el arte de oriente. Y por eso, para la expo católica, llevamos dos obras de arte que son el ícono de San Jorge, muy bello, con la iglesia pintada, el templo parroquial pintado en él, porque no es un San Jorge común y corriente. Es el San Jorge de esta parroquia. Y lo que es más bello, la imagen de Nuestra Señora de la Ternura, de inspiración ortodoxa rusa. Que es una devoción que viene desde el siglo undécimo en Rusia, y que allí es conocida como la madre de Dios de Vladimir, la Vladimiskaya. A esa imagen es a la que se le llama de la ternura. Y el ícono tradicional está en la Galería Trikiakov de Moscú. Nosotros, inspirándonos ahí, hemos hecho una propia versión de Nuestra Señora de la Ternura. Una versión en la que tenemos el cuerpo entero de la imagen. En la imagen tradicional solamente es de busto, en la nuestra es de cuerpo entero, y está puesta entre nubes, para indicar la dimensión de asunta al cielo. Precisamente porque el Señor Cardenal bendice la imagen de Nuestra Señora de la Ternura, celebrando la fiesta, la solemnidad de la Asunción de María. Y utilizando un recurso que se usó en la Edad Media, y que se usó también en Colombia en tiempo de la colonia, la imagen tiene dos figuras menores, acompañándola a ella, como lo hizo en su tiempo la Virgen del Rosario, para ser la madre de Nuestra Señora, la madre de Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces, allí está San Antonio y San Andrés, que son los nombres de dos de las personas que tienen que ver con esa imagen. Entonces, en la de nosotros va a aparecer San Enrique II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que es mi patrono personal. Yo celebro el onomástico, el día de San Enrique, emperador. Y junto a él, al otro lado, está San Roberto Belarmino, jesuita, cardenal de la iglesia y doctor de la misma iglesia, escribiendo la última de sus grandes obras de arte Benemoriendi Libre Duo, que es una de tantas que le dan a él el carácter de doctor de la iglesia. San Roberto Belarmino está colocado allí porque la viuda de un gran amigo y pariente mío quiso ayudarme para comenzar esta obra y regaló el primer millón de pesos y entonces quise que se perpetuara precisamente con el rostro del esposo fallecido, que se llamaba Roberto. Entonces, quedamos ahí, el retrato mío en San Enrique y el de Roberto González en San Roberto Belarmino. Es algo que puede ser recible para alguno, pero hará que esa imagen sea nuestra, no de cualquier otra iglesia, sino de la parroquia de San Jorge en Bogotá, porque es la única que tendrá esa característica.